hola amigas les voy a compartir esta puntilla que es para mantel o para una para una capa para un reboso yo la aplique en una puntilla para servilleta voy a dejar como unos cuatro dedos un pedacito como es de abanico entonces aquí va a ir pegando y vamos a ir trabajando de volteo yo voy a hacer tres cadenas de aquí para allá esa puntilla como es de volteo te va a ir dejando un margen una línea aquí entonces si tú quieres hacer una base lo puedes hacer y si no pues no no pasa nada vamos a hacer yo aquí ya hice tres cadenas y pegue voy a hacer tres cadenas y pego voy a hacer siete pilares con una cadena de separación aquí ya llevo una una cadena de espacio voy a voltear aquí voy a meter saco dos y dos ya llevo dos pilares y una cadena de espacio pilar tres una cadena de espacio y voy a hacer tres cadenas y voy a pegar 4 cadena de espacio 5 cadena de espacio y por último 7 y pego aquí voy a hacer nos queda este abanico voy a hacer tres cadenas y voy a pegar Ahora voy a hacer Déjenme ver la muestra, la tengo que estar viendo Voy a hacer dos cadenas de espacio y volteo En el segundo pilar voy a meter dos pilares juntos Uno Con una cadena de separación Una Dos Dos cadenas de espacio Voy a dejar un pilar en el siguiente agarro Hago una cadena de espacio Y ahí mismo hago el otro pilar Vamos a estar haciendo V en una así y en una no Dejo dos cadenas de espacio Dejo este y agarro este Una cadena de espacio Y en el siguiente Una, dos, tres Voy a dar una, dos cadenas de espacio Y aquí meto Y hago mi pilar Y pego Así como inicie aquí Así tengo que terminar acá No van a salir tres Tres motivos Luego voy a hacer tres cadenas Y pego otra vez Ahora voy a hacer tres cadenas Y volteo Voy a agarrar el primer cuadrito que dejé vacío Y hago medio punto Una, dos, tres En la V En el medio Ahí voy a pegar Una, dos, tres Cuadrito vacío Hago medio punto Vamos a hacer puros arquitos ahora Uno, dos, tres En la V En el medio Uno, dos, tres El cuadrito vacío Uno, dos, tres Dentro de la V Uno, dos, tres En el cuadrito vacío Y este último Así como estoy Nada más lo voy a Voy a hacer medio punto Ahora voy a hacer Tres cadenas Y pego Para avanzar Voy a hacer Un volteo Y en el arco Voy a hacer cinco pilares Llevo uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 pilares Donde dejé medio punto Ahí voy a hacer Medio punto otra vez Luego otra vez Cinco pilares Llevo uno El medio punto que hice No cuenta Como pilar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Aquí está Medio punto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Así vamos a hacer Toda la vuelta Aquí ya terminé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me salieron Siete Una vez que hice Mi grupo De cinco Voy a hacer Aquí se me pasó Un detalle Aquí hice Cuatro Dentro El quinto Lo voy a hacer Aquí Y voy a pegar Hacemos tres Ahora voy a Uno Dos Voy a hacer Dos cadenas Y volteo En el puro medio En el tercer pilar Ahí voy a hacer Una V Un pilar Una 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 cadena Despacio Y otro Pilar Ahí juntos Ahí está La V Una Dos En el tercer Pilar Otra vez Una cadena Espacio Una Dos Así lo Vamos a hacer En todos Así es Como va a quedar Ahora aquí Para terminar Voy a hacer Mis dos cadenas Despacio Una lazada Y Agarro acá Para poder pegar Una Dos Tres Avanzamos Y aquí Voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco Volteo Y El paso Número Uno El paso Número Tres Lo voy a Volver a Repetir Aquí Aquí Pego Vamos a hacer Arcos Pero Ahora De cinco Cinco En la V Voy a Pegar Uno Dos Tres Cuatro Cinco En el cuadrito Vacío Pego Uno Dos Tres Cuatro Cinco En la V Pego Y así Lo vamos a estar Haciendo En cada una El cuadrito Vacío Aquí En el medio Cuadrito Vacío En el medio Cuadrito Y así Aquí Por último Vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y voy a pegar Aquí En el último Voy a hacer Como Una lazada Aquí Pego Para que A la vez Sea El arco Y sea El pilar Para Seguir avanzando Ahora Voy a caminar Voy a caminar Con tres Cadenas Otra vez Y pegamos Ahorita Le voy a decir Más o menos Cuánto mide Con este hilo Y cuánto mide Con hilo Cristal Vamos a hacer Aquí Cinco pilares Uno Dos Tres Sin espacios Cuatro Cinco Recorro Voy a hacer Una, dos, tres Y pego Que es una puntada picot Lo puedes hacer así O Lo desbaratas Si se te dificulta mucho Lo puedes hacer Una, dos cadenas de espacio Y haces otra vez cinco Así es como yo la realicé Una Dos Tres Cuatro Cinco Ahorita te voy a enseñar la muestra a mí Y te la voy a explicar Luego Luego, 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 luego Luego Pego Medio punto Una, dos, tres Medio punto Una, dos, tres Medio punto Va a ser Un abanico Dos Dos arquitos Este es el gancho Número Seis Es con el gancho Número cuatro Con razón Estoy batallando un poquito Se me cayó mi servilleta de muestra Y mi gatito se puede acostar en ella Y no quiero Bueno, aquí voy a hacer otra vez Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Uno, dos Y otra vez cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Otra vez Hago Hago medio punto En un arco En un arco Una, dos, tres Pego Otra vez Uno, dos, tres Vuelvo a pegar Cinco pilares Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Dos cadenas de espacio Recorro poquito Y otra vez Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Medio punto Y así es como la vamos a terminar 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 Y así es como la vamos a terminar